Nacido el 2 Pero estamos a... No, porque está caducado O sea, no está caducado Que es menor de edad Que coño Que caducado ni que pollas Si está caducado me la sudo ya Eres menor de edad No entras Es que luego hay dress code De vestimenta Y tienes que ver si llevan la ropa adecuada Tienen que entrar 20 personas Madre mía A medio camino Lleva 8 personas dentro Ay, Dios No me he fijado en nada de este señor No sé si... 73, 19 Venga, tira Ya empieza a entrar las prisas Ese va a ser el... No, no va a ser nadie Es un señor que está haciendo cola Vale Tener carnesi no lograba Ay, mierda No me he dado cuenta Mira, este hijo de puta Tiene la... La bandera en blanco y negro Cawel Que te vayas a tomar por culo Va a hacerme perder el tiempo Coño Tendría que haber un pasero O algo así Tan... Tomar por culo No me va a dar tiempo No me va a dar tiempo Qué hijos de puta No me va a dar tiempo Venga Por lo menos llegará al mínimo Me cago en la puta Creo que tenía todo Terrible, ¿eh? Una mala noche Oye, ¿sabes que si la cagas Tu crédito social cae? Mira, yo te lo pasaría Pero es que ya está todo automatizado Y eso lo controlan con ordenadores Tendré mejor la próxima vez Tú mira los anuncios de mis próximos trabajos ¿Vale? Vale, claro es que Y si cae tu crédito social Nadie te contrae Ya vas a la... Te vas a la mierda Pero tal cual, ¿eh? Y no hemos visto Al Big Class este De los cojones A veces compensa Colar a la gente Sí Sí, sí Y luego hay un momento En el que Te haces colega De un pavo Que vende drogas Y puedes ir vendiendo drogas a la peña Mientras... O sea, como portero O sea, que se está... Y ahí ganas un extra Es como un código Y le tienes que preguntar una cosa A ver, ¿qué pasa hoy? Que me trae el cartero ¿Puedes ver la carta o qué? Oferta de empleo Club Neo Un club al rojo vivo ¿Sabes gestionar listas de invitados? Apúntate en Bonser No hay aire acondicionado Ni agua corriente Vale, este es... Un nuevo trabajo Con lista de invitados La lista de invitados No sé si voy a molestar mucho o no ahí Pero bueno, vamos a probar 357 días para la fiesta de Nochevieja Euro, has estado trabajando en Kingshead, ¿no? Sí, pero soy de España Somos de España Nunca lo dices Da igual No crees que puedes dormirte en este trabajo Como en el antro de Dave Aquí solo queremos la mejor clientela No queremos chusma ni morralla O sea, tenemos la lista de estos invitados Tenemos lista de invitados Así que la gente de esa lista La dejo pasar Mira, mira también los carnets Las reglas habituales se aplican a la lista de invitados La gente normal a la izquierda Y a la derecha Sí, lo normal No, la gente normal no A la derecha van los invitados Malditos euros implones Tendré que hablar más lento Si no está su nombre No pueden pasar ¿Comprendes? Comprendes Cumple el adjetivo de la lista de invitados Si consideras Vigilante Ya te has ilusionado Venga, prepárate para trabajar Dos colas son Pues eso El doble de colas Mantén ambas contentas O empezarán a irse Y eso sería Malo Muy bien Entonces ahora tengo dos colas Ahora tengo la cola de la lista de invitados Que se aplican también Las cosas del carnet Y La cola normal del carnet Revisa de esta invitados Revisa los carnet Que entre en 15 Lo bueno es que 15 Cuentan cualquiera de los dos Y Eternando entre una cola y otra Vamos a 8 Venga, entra Vamos a mirarla Esta es Lucía Lucinda Ponlo Ponlo Y parece que todo lo tiene bien Yo sé que Pero se supone que tienen que entrar primero esta O sea, que tienen que entrar estos Sí o sí 2019 Parece él Venga Este es Mario de No Vale Viene la gente Pollo Bueno, yo supongo que sea polo, ¿no? ¿De qué nacionalidad era? Noviembre Venga Que si no se ponen nerviosos De esperar la carita Inley White Que no está en la lista Señor No me vayas a la mierda Las cosas Me dice Hijo de puta Me da 35 pavos Venga, vamos a dejar pasar No me la ha contado ¿Ese dinero me lo quedo o no? Yo creo que no Ah sí, sí, está aquí enganchado Hay un dinerillo Dos trapos antes de volver Trapos, ropa Con un poco de estilo La prima Soy representante De Shanky Tong Me ha dicho un pajarito Que alguien me necesita No te preocupes, Kari La ayuda está en camino Ah, vale Porque me va a dar Me va a hacer ropa O algo así Ah, ya puedo tener El contador 2 Espérate, espérate O sea, ahora sale bloqueo Y ya tengo el contador 2 Entiendo Igual que por ahora Solo en la lista De invitados 1 O el escáner este Que todavía no Soy milarna Mi club sigue de juerga Dicen que ahora va el neo Siempre el neo ahora Protégelo, sí No debe emborracharse más No hasta que Ah, pero eso no te preocupe a ti ¿Ves? Es que me involucra ¿Y qué hago? Tendré que decirle al señor Que no entre Sobisclap Ya, pero Y Llega la mujer Y tendrás que decirle Que vale Bueno, sin duda Solo ofrece la mejor Mercancía británica Tampoco puede ser Otro sitio con los embargos ¿Verdad? Pues nada, trabajar Vuelve a la lista de invitados Espero que puedas Con esta carga Porque viene la familia Chobi No te rías No hay nada más peligroso Que un Chobi enfadado Pues nada Todo el mundo Tiene que estar en la lista Si no Tendrá que ser a casita O sea que son Chobi y los Chobstead Son Chobi y Chobstead Los apellidos En la lista Estamos a 9 de enero De 2018 A ver Es un Chobi o un Chobstead De estos Es Este Noviembre de 2018 Está off Había una tecla Para el contador Pero no me acuerdo Cuál era ¿Cómo se lia? ¿Espacio? Puede ser que sí Este es Joshua Roberts Este no está en la lista Hijo puta Hoy solo familia Chobstead Y Chobi De ese Ya verás Vesindal Yo soy Picard Tu queridísimo Vesindal Del bloque El marido de Mirlana Mi mujer Pues nada Me dejas entrar Sí Venga Y te voy a tomar por culo No me hagas perder el tiempo Sabes Yo no voy a contribuir A que me la liéis Luego Lela mejor A ver qué hace Ya Ahora después Se tenía todo ¿No? Yo creo Me entrevé a coger Para echarte a tu casa Venga Adiós Sí tenía holograma Ya Es que normalmente Miro como por encima Uno más Uno más Uno más Acaba de entrar Alguien con una foto De carnet Que no coincidía No me he fijado Cago en la hostia Uno más Uno más Entra Entra Que nos dan la bonificación ¿De este trabajo a Euro? Me ha sorprendido Seguro que querrás El vigilante jefe ¿No? Pues haz tres trabajos bien Y hablaremos de ello Iré viendo Cómo llevas tu perfil En Bonser Si tienes suerte También podré llevarte Estupendo vino este Muy bien Muy bien No me cuentes tu vida A ver Nos llevamos ahí Dinero Y hemos subido El rango Que estábamos en F Por haberla liado En la anterior El contado W Usa la tecla W Para activar el marcador Claro Y ahora si le doy a la W Le doy directamente Y no tengo que ir con el ratón Y pulsar Si todo está bien Todo parece ir bien Me pasaré por ahí Hay que visitarte en persona Muy bien La Libra ha pasado Otro mal día En los mercados Tras los rumores De posibles embargos De la Unión Europea Al vacuno británico Esto supone El tercer gran golpe De nuestra moneda Tras abandonar El mercado único Lo que en declaraciones Del gobierno Supone un nuevo Y lamentable intento De disuadir A otras naciones soberanas A dar pasos En pos de su libertad E independencia Vamos a ver Hay una visitante aquí Esta señora De la Unión Europea Gracias.